Estamos aquí Buscando la solución Un momento único Volver contigo Como antes Eravamo en la Se tú Lo fai più Que dire niente O de no Solo Chiuso Gli occhi E poi Sogna un po' Del mio blu Si ahora Escuchas A tu corazón Y confías En mi Abrazandote Ahora Si Può Ridere Dei limiti Ma da svegli No Ci vien da piangere E se Tu Sogni Me Tutto Diventa Facile Juegos De Fantasia Que Pinta Los Pensamientos Más tiernos Guides Guides Si Si Ruedes Da El imite Empezará Soy tu Tu guía esta noche hasta el despertar, yo sueño con vos. Que estás aquí en mi azul, y te han vuelto, y tú te han vuelto. Te han vuelto, y tú te han vuelto.